¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tony Cruz en la mitad del campo Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido ¡Gracias por ver el video! 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 ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno y va el remate tapa bien la pelota la ha perdido Camavinga señores es cierto, el Madrid está manejando este partido de una manera magistral llevan 15 minutos de tenencia de la pelota la verdad que las jugadas de peligro que han generado este equipo han sido impresionantes pero el gol no llega Pajarito Valverde la tiene Karim Benzema gol todo momento bueno para abrir el marcador pero este lo merecen se lo merecían porque lo estaban buscando trabajaron para ello y hay que felicitarlo a veces la fortuna acompaña a quien patea esa pelota parecía que se iba afuera pero pega en el palo y a festejarse y es que seguimos con el partido uno a cero Conte ahí van bombeando el pase hasta acá llega la cosa para el rival ahí falta y se viene tiro libre para los blues ahí se va el centro y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra atentos ahora hay que pegar la vuelta la tiene y se hace famoso guarda que voy a gritar que ha hecho para tapar esta pelota Canté le han cortado el pase a Canté gran tapado de Kepa pero sigue el juego si no más ya no hay más peligro hay que tener en cuenta que este equipo puede sumar ese segundo gol que le dé la ventaja pero ahí enfrente un arquerazo la bate lo que quiere tocar ahora lo blues le cayó la presión encima Luka Modric nada sería mejor que un contraataque en esta situación y miralo como se ve el muchacho atacando pero esto que no prospera el entretiempo ya está cerca por ahora va ganando el Real Madrid con una ligera ventaja no hay que confiarse muchacho es un gol solamente la diferencia y a pesar de que están jugando mejor un descuido les puede contactar pinta bien ese balón Rodrigo y cayó y otra vez nos vuelve a sol para tener este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular y por ahora el marcador está 2 a 0 le están sumando un minuto el partido pelota quita para que la ponga en juego el Chelsea ahí va la área el tiro libre ven que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo se ha ido ya a la primera mitad Benzema dando cátedra de verdad hoy se ha salido ha tenido un partidazo está claro que tanto va el cántaro la fuente que al final Fernando se rompe pero bueno lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol segundo tiempo en juego Chelsea necesita arrancar el partido atacando convertir pronto y esperar que no le hagan daño atrás más de lo que ya se lo hicieron estupenda la acción para quedarse con el balón creo que pierde la bolsa cante tal vez puede ser bueno esto puede llegar el descuento Courtois que evite un gol que a esa distancia parecía ya cantado van a jugar el córner corto Stirling balón que llega a los pies de Thiago Silva logra mantenerse de pie Raheem Sterling Kai Havertz Engolo Kanteke la controla y ahora la pelota que cambia de dueño Rudiger Eduardo Kamavinga ver ahí por eso es que se presiona pégale maestro pégale se fue bien pegadito al palo esta pelota momento de cambio en el Chelsea es increíble Fernando ver como el Madrid tiene la posesión de la pelota yo te digo Fernando que lo están haciendo muy bien y eso deja explicado el porqué van ganando Ben Chilwell y así Pastilla tampoco Urtuá la pelota no sale ahí termina la jugada parece le queda todavía media hora el compromiso ojo espera Benzema acaba de evitar el gol Sterling Miguel Camilo Bercy marca bataja Courtois sigue el juego ahí entró la jugada después una enorme atrapada enorme intervención del arquero llega a la definición bueno la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada el bloqueo fue bueno pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtió el gol se mueve el balón desde el centro del campo el Chelsea solo un gol del igualdad con el 21 Solent Fernand 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 Rodríguez Lúquita Rodríguez le pueden decir adiós al peligro de Tunesta cae Havertz Valor interceptado han completado la jugada ahí llega la ayuda ahí está Carvajal esta jugada podría terminar en gol un poco desviado el cabezazo Chelsea ha pedido una sustitución solo 20 minutos le están quedando este partido a ver si esto termina en gol ahí estaba el segundo gol fue una atacada impresionante para que ella se le otorga entrar atento muchachos que ahí le va la bocha habrá refresco en el Madrid Cristian Pulisic viene ahí para Sterling Sterling Pulisic la controla lo ha sido gol empate ha llegado lo que tanto han buscado lo consiguieron al final este partido está igualado bueno bueno si analizamos la repetición les puedo decir que el gol llega en un momento donde el equipo prácticamente estaba ya muy golpeado no podía levantar la cabeza pero bueno los goles son siempre bienvenidos y más para este equipo un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades se recuperan aquí llega la ventaja lo peor ahí está lo que están logrando por favor está casi cerca de quedarse con ellos la victoria y vaya sorpresa que se ha llevado el equipo contrario llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín Benzema que estaba esperando de una manera que acá estoy venía acá le decía la pelota no tiene problema para que de muy cerquita marcar el gol y este gol le está dando seguramente más drama este partido ahí recupera la pelota en su área Fernández pelota con Cante hay un espacio aún para la ilusión del Chelsea que ataca ingolo Cante viene la pelota al área acá les anunciamos el fin de la jugada Vinicius Junior balón de Benzema le han prohibido pasar nomás nada sería mejor que un contraataque en esta situación acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo Sterling lo tiene Benzema Marco Asensio atento buen pase se viene el gol ojo un centro que no genera problema alguno llegamos al final del partido el arranque de la alegría Berengue la verdad que el espacio estuvo muy cerca pero ese gol marca la diferencia entre uno y otro como viste los 90 minutos de Benzema Mario jugó bastante bien y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó que lo hagan no todo se los Gracias por ver el video.